Málaga actúa contra los mosquitos en la desembocadura del río Guadalhorza. Las abundantes lluvias de abril han propiciado el aumento del nivel de agua en las lagunas del paraje, que junto a las condiciones favorables de humedad y de temperatura, han favorecido la eclosión de los huevos enterrados y la consiguiente aparición de larvas. Por ello, en las tres últimas semanas han intensificado la vigilancia consistente habitualmente en dos o tres visitas semanales al paraje y al entorno del mismo. En estas zonas se han observado un mayor volumen de larvas por encima de los valores normales. Por eso el Ayuntamiento de Málaga ha aplicado el herbicida biológico no de composición química, nada invasivo para el medio ambiente ni para el entorno natural, con el fin de evitar una gran plaga en primavera.